todos los jueves de quince a diecisiete horas César Maciú presenta por arinfo punto com punto ar Teresa del tango murió Virginia Luque, Flor Guillo, buen día. Sí, buenos días, sí, como vos bien decís, ayer en su casa a los ochenta y seis años falleció Virginia Luque, conocida como la estrella de Buenos Aires, justamente por su gran carrera como cantante, pero lo que muchos quizás no recuerdan es que ella fue y se consideraba a sí misma como una actriz, porque así comenzó su carrera, cuando era muy chiquitita y su papá trabajaba en la ya desaparecida Casa Muñoz, necesitaban una nena para interpretar un personaje en el teatro Liceo y allí comenzó su carrera. Luego, a los quince años, hizo su debut oficial como actriz y allí comenzó a formar parte de diferentes compañías. Filmó una cantidad de películas realmente increíbles, también actuó en muchísimas obras de teatro. El año pasado se había presentado un libro donde se contaba la historia de su vida, que se llamó Virginia Luque, la estrella de Buenos Aires, y ella misma decía, me gusta definirme como una actriz que canta. Nunca he dejado de lado a la actriz que fui en un comienzo, decía ella. Por eso para mí, los personajes de las canciones son siempre diferentes. Cada obra necesita ser estudiada, investigada y ensayada. Cada canción es un personaje, o si se quiere, un monólogo, y los he encarado a partir de que se trata, sin duda, de un texto teatral y de la actriz que soy, es lo que decía Virginia. En el año 2012 tuvo un problema, una enfermedad llamada ericipela. Ella era alérgica a la penicilina, tuvo muchos inconvenientes para combatir esta afección, pero además venía luchando contra una larga enfermedad. Hacía diez días, había sido internada, ahora estaba en su casa. Habían acondicionado una habitación con enfermeras y con asistencia de oxígeno porque necesitaba todo esto para seguir viviendo. Lamentablemente ayer falleció y hoy, cerca de las tres de la tarde, los restos de Virginia Luque, la estrella de Buenos Aires, van a ser inhumados en el panteón de actores de La Chacarita, aquí en la Capital Federal. Porque soy, como me han hecho, rosa de barro cocido. Me llamaron La Morocha, sin más nombre ni apellido. Patio de La Morocha, que allá en el tiempo tuvo frescor de sombra, como el chaleo. Sobre tu piso con ladrillos viejos, junto a mi pecho triste, a quien yo quiero, diciendo adiós, diciendo adiós. Con el recuerdo de este tanto sujeto que me habla de antes, a veces el patio y el pedró que me llamaban, su mirada de ilusión que se asomaba, y en el girón, y alguna linda media luna, su cara bruna, que me me dice, paisaje de vida, ay que duele como una herida. Pobre retazo de sueño, y acaso no tenga dolor. Si estaba el alma en pedazos, como inquiratos recuerdos, cuánto más amor pidieron, se me fueron. solo, 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 así, así se toca. Muchacho criollo, del tiempo aquel, del dulzor de origen, y al corazón le reclucha nueve, la ausencia de la morocha, y el viejo patio que tiene. Soy, tu piso pobre, ladrillos viejos, junto a mi pecho triste, a quien yo quiero, diciendo adiós, diciendo adiós.